¡Suscríbete! Adicional de ser la directora de la Academia Online para Negocios KatiaAman.com Dentro de KatiaAman.com, comunidades de negocios vamos a poder encontrar asesorías, consultorías para empresas y todo lo que es la línea de servicios de marketing digital. Adicional formación in-house para empresas y también lo que son los meetups y las ponencias en diferentes instituciones e incluso universidades. En realidad mi comunidad va creciendo constantemente en las diferentes redes sociales como la fanpage de Facebook, en Instagram, en mi canal de YouTube también que me pueden encontrar. También en LinkedIn para servicios profesionales de empresas y también claro a través del video podcast que lo sacamos, ya saben, tenemos un video podcast para emprendedores en el mundo digital que sale todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde. Y claro, ahí va creciendo nuestra audiencia en los diferentes podcatchers como es Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes y todos los podcatchers adicionales. Incluso nuestra comunidad crece a nivel nacional e internacional. Los principales países que nos escuchan son los Estados Unidos, México, España, Colombia, Argentina, Perú y obviamente Ecuador. Bueno, eso es todo lo que les puedo contar, que como Katia Mann, consultora de negocios y su academia dentro de katiamann.com les puede ofrecer. Realmente gracias a la cámara por este aporte en el socio del día y ya saben, visítenos, estamos a las dos. Le invitamos a conocer a Katia en katiamann.com y a seguirla en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!